La inseguridad ciudadana casi apaga la voz de uno de los exponentes de la música latinoamericana. Con 10 puntos en la cabeza terminó Denis Fabricio, de 36 años, conocido como la voz principal de la agrupación Majwa, luego de ser atacado por un grupo de jóvenes con picos de botella y piedras. Era aproximadamente las 9 de la noche del domingo 18 de agosto, cuando Denis Fabricio retornaba a su casa luego de realizar un contrato y visitar a un amigo. Al llegar entre las inmediaciones de las avenidas Jacinto Ibarra y Leóncio Prado, se percató que al ingreso a su vivienda un grupo de jóvenes atacaban a su padre y cuñado. Buscando defenderlos fue perseguido por la calle Jacinto Ibarra. Y mi celular. La plata no interesaba. Yo en ese momento grité mi celular, mi celular, porque comenzaron a correr los dos. O sea, ya no comenzaron a correr los dos, sino que comenzaron a correr para la avenida Mariscal Cáceres. Mariscal Cáceres Ibarra es para arriba, como yo no para Ocopella. Y esa zona por ahí es oscura. Entonces yo al gritar mi celular, mi cuñada también comenzamos a correr por mi celular, por mi información, porque ya que un celular es un dispositivo que yo tengo muchos contactos, por mi trabajo, por mi llamada. Más era mi desesperación al celular. Y llegamos a correr. Para darnos cuenta era una parte oscura llegar allá. Casi ya, la cláusula de Cáceres es a tres cuadras para arriba ya. Tres cuadras, cuatro cuadras, arriba, arriba. Corriendo y nos vimos hasta ahí una viajita. Y ellos comienzan ahí, como ya andaba con su gente. El cuñado de Denis terminó en el piso siendo atacado con una botella rota y dejándole heridas en el cuello y rostro. De lo que eran dos aparecieron siete. Siete personas. Entonces en las siete personas estamos corriendo. Le dije, déjenme hablar. No, no quería darle. En una de esas, mi cuñada, al correr, se cae, se tropeza con las piedras. Como es un poco oscuro, lo pueden constatar de la noche, vayan por ahí como esa zona. Y se cae. Y al caer se le comienzan a hincar con, supongo que eran varios, con cuchillo, con, ¿cómo se llama? Y tú lo has constatado, lo tienes grabado, como está él ahorita en cama. Y se desmaya, por el mismo golpe que tengan por todos lados, el hecho que el cuerpo se hace mal. Y en eso yo al querer, también querer, gritaba, gritaba, me desesperaba más. Y ya hasta me había salido porque yo sentía que lo estaban matando a mi cuñado. Y en eso es lo que yo grito más. Y ahí no me doy cuenta y viene otro chico, me comienza a tirar una piedra así, yo siento que era una roca así, no sé, una piedra, pero era grande. Siento que me nubló todo y quedé seco, tendría, seco tendría. Y me da cuenta, en su conciencia me estaban pateando, pateando, me pateaban más por acá, quedé así. Ambas personas terminaron con heridas en la cabeza y golpes en el cuerpo. Ensangrentados siendo trasladados por los serenos de Chilca hasta el hospital Daniel Alcides Carrión. Luego de unas horas realizaron la denuncia pertinente en la comisaría del sector para que continúen con las investigaciones y encuentren a los responsables de este hecho. Se trató de intervenir a los supuestos agresores, pero fue dificultoso ya que en el lugar se encontraban varias personas ebrias. Aparentemente habrían estado en un Santiago ya que estaban vestidas. Y donde a los supuestos agresores lo han ayudado a escapar haciéndoles ingresar a un domicilio. Y donde ya ha sido imposible la intervención. A los agraviados se les ha trasladado al hospital Carrión, donde le han saturado la herida. Y posteriormente se les ha trasladado a la comisaría del sector para la denuncia correspondiente. Están por robo y por intento de homicidio. Están con la denuncia. ¿Cuántos han sido detectados? Nosotros hemos detectado y está uno, pero la policía ya va a hacer su labor. ¿Cuántos han sido detectados? Yo en aproximadamente de seis a siete personas. Por su lado el cantante latinoamericano pidió disculpas a su público al no poder presentarse a los contratos pactados en la ciudad y fuera de la región por su estado de salud. Voy a tener que suspender todas mis presentaciones. Y si tengo contratos, tenía dos, casi siete o ocho presentaciones. Claro, o sea, en agosto, el sábado iba a estar en Junín. Y un evento privado del otro sábado. De ahí tenía que irme al tambo de mi amiga Patricio en su matrimonio. Y ahí a la armenta, a Huancavalica. De ahí te voy a viajar para Lima. De ahí tenía que ir también un antelviz para el sur. Entonces, cuestiones que van ya de mi mano. Porque yo en realidad nunca fallaba en mis presentaciones. Entonces, eso también ahí ya tiene una preocupación. Y sé que esto va a pasar.